Oye amor, acércate, que te necesito Oye amor, acércate, que estoy solito Escucha mi voz, que te habla mi amor, con tierno cariño Yo te besaré, por primera vez, te juro que me siento un niño Oye amor, acércate, que te necesito Oye amor, acércate, que estoy solito Escucha mi voz, que te habla mi amor, con tierno cariño Yo te besaré, por primera vez, te juro que me siento un niño Quiero sentir el calor de tu amor La dulzura de tus labios, la ternura del cariño Quiero sentir el calor de tu amor La dulzura de tus labios, la ternura del cariño Quiero sentir el calor de tu amor La dulzura de tus labios, la ternura del cariño La dulzura de tus labios, la ternura del cariño Oye amor, acércate, que te necesito Oye amor, acércate, que estoy solito Escucha mi voz, que te habla mi amor, con tierno cariño Yo te besaré, por primera vez, te juro que me siento un niño Quiero sentir el calor de tu amor La dulzura de tus labios, la ternura del cariño Quiero sentir el calor de tu amor La dulzura de tus labios, la ternura del cariño Quiero sentir el calor de tu amor La dulzura de tus labios, la ternura del cariño Quiero sentir el calor de tu amor La dulzura de tus labios, la ternura del cariño Quiero sentir el calor de tu amor La dulzura de tus labios, la ternura del cariño Quiero sentir el calor de tu amor Gracias.